Música Estamos planteando un sistema que produzca una desinfección del suelo del cortafuegos, muy localizadamente, en puntos espaciados. Los desinfectamos para disminuir la competencia de los hongos de micorriza. En estos puntos, de un metro cuadrado más o menos, plantaremos encina micorrizada con trufa, es decir, que en sus raíces lleva asociado el hongo de la trufa, y, por tanto, en un futuro existe una probabilidad alta de producción. Cuando pasen los años, tendremos una estructura de montes adehesados compatible con el diseño actual de los cortafuegos. La trufa se cotiza hasta 1.000 euros el kilo. Un buen árbol trufero puede llegar a producir hasta 3 kilos por temporada, pero quedándonos solo con 100 gramos por árbol resultan 5 kilos por hectárea, que supone un ingreso de 1.500 euros al año. Este sistema sería solo aplicable en áreas de suelos calizos o suelos silicios fuertemente corregidos con caliza. Las ventajas de rentabilizar un cortafuegos son claros beneficios económicos en zonas muy deprimidas, fijación de población rural más vinculada al medio forestal, mejor mantenimiento gracias a los recolectores de la trufa que evita vegetación, se produce una mejora paisajística de los cortafuegos y la compatibilidad ecológica es plena con dos especies nativas españolas.